Hoy estamos arrancando la construcción del Parque Industrial de la Teja y el Ladrillo en Tlajumulco. La manera como estamos articulando la estrategia para reubicar a las ladrilleras de nuestro municipio que nos generaban un grave problema de carácter ambiental, un grave problema de salud pública, pero que al mismo tiempo representan una industria muy importante de la cual viven casi 2.000 familias de Tlajumulco. Por eso con esta política integral para apoyar la reubicación, con este esquema que estamos implementando para que las ladrilleras se encuentren en un espacio con tecnología adecuada y con las mejores condiciones para desarrollar su producto, estamos cumpliendo un compromiso que habíamos asumido con el pueblo de nuestro municipio para poder resolver el grave problema de contaminación ambiental sin afectar la economía de las familias que viven en la industria de la teja y el ladrillo. Es parte de un programa de renovación de toda la cabecera municipal que incluye, por supuesto, el programa de rehabilitación del centro histórico, pero que con este paso, me parece, estamos cumpliendo uno de los propósitos más importantes que era atender este gravísimo problema de salud pública que enfrentaba Tlajumulco. Tlajumulco.